¿Qué onda amigos? Les voy a explicar cómo funcionan y para qué sirven estas rayas. Les voy a poner varios ejemplos cuando voy manejando y que quiero rebasar. Estas rayas nos van a indicar si tenemos visibilidad adelante de nosotros. Si la tenemos, podemos rebasar. Y otras rayas nos van a indicar que no podemos ver, o sea que no podemos rebasar. Esta sería la raya continua y la raya discontinua, así le llamamos aquí en México a estas rayas. Ya depende de cada país. Algunos le llaman raya atrasos, esta de aquí. Y a la otra, raya seguida. Vamos a tener líneas sencillas y líneas dobles. Podemos también tener líneas sencilla continua. Aquí en este ejemplo es una raya sencilla, pero discontinua. En lo personal para mí, cuando voy manejando lo que es el trailer, prefiero los caminos cuando me la marcan en raya doble, porque así puedo ver mejor cuando no conozco la carretera. Esto nos va a ayudar mucho. Pero al menos aquí en México tenemos carreteras que no sé por qué lo hagan. Si es que se quieren ahorrar pintura o no sé por qué, pero solamente nos indican todo el camino con una raya. Hay carreteras que está bien, voy de acuerdo, que cuando ponen una raya significa que el carril derecho y el izquierdo tienen que seguir las órdenes de esta raya. O sea que una raya va a indicar al carril izquierdo y al carril derecho. Pero cuando ya hay dos rayas, pues una es para el izquierdo y la de la derecha es para el carril derecho, o sea en el que vamos. Ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo para que me entiendan. Primero les voy a explicar cómo funcionan. Por ejemplo, en esta de la derecha, del lado derecho, nosotros vamos en dirección de este lado hacia arriba y el otro carril pues viene hacia abajo. Nosotros si vamos en el lado derecho tenemos raya discontinua. Esto quiere decir, vamos a poder ver si viene un carro o no. Si viene, pues no vamos a rebasar. Porque esta raya significa que sí podemos rebasar siempre y cuando no venga carro. No porque tengamos esta línea discontinua de este lado derecho, significa que vamos a rebasar y el otro carro se tiene que esperar. Esto no funciona así, solamente te está indicando que puedes rebasar si no viene un carro. Y los de este lado, los que vienen hacia abajo, como la raya está continua, no pueden rebasar. Porque no se ve si viene un carro más arriba. Ahorita se los voy a poner. En este ejemplo de en medio, pues tenemos dos rayas continuas. Los que van del lado derecho no pueden rebasar y los que van del lado izquierdo tampoco pueden rebasar. Por eso, como les digo, prefiero estas líneas dobles. Para que te indiquen tu lado y para que le indiquen del otro lado. Ya que a veces puede haber muchos accidentes cuando es solamente una línea y que no las pintan bien. Ahorita les voy a poner este ejemplo. Por eso también no le tengan mucha confianza a estas rayas y más cuando son carreteras que no son de paga. Por ejemplo, aquí en México, las autopistas, las carreteras que son de paga, que si te pasa algo, pues tienes seguro. Si se te daña el vehículo, te pueden auxiliar. En este tipo de carreteras de autopista, o sea de paga, estas líneas siempre están bien indicadas. Pero ya cuando son carreteras que no son de paga o que son rurales, no están bien indicadas en algunos casos. La de la izquierda, esta de aquí, dice sencilla y atrasos. Sencilla porque solamente es una línea. Y aquí el de la derecha, pues puede rebasar si no viene carro. Y el de la izquierda también puede rebasar porque los dos carriles tienen buena visibilidad. Y aquí nos marca se puede adelantar, o sea rebasar. En el de en medio, doble y continua porque ya son dos rayas. La de la derecha indica que es continua. Y el de la izquierda también marca que es continua. No se puede rebasar, como ya les había dicho. La de la derecha, pues también es doble y combinada porque vemos el del carril izquierdo es discontinua y el de la derecha es continua. Hay carreteras en México también que sí son de paga porque la mayoría que son de paga es porque tenemos dos carriles. Entonces cuando tenemos dos carriles, pues podemos rebasar tranquilamente. El de la izquierda es el rápido y el de la derecha lento. Y aparte tenemos un pequeño acotamiento. Pero como les digo, a veces aún así es de paga, pero no tenemos los dos carriles. Por ejemplo aquí tenemos un carril de ida y uno de regreso y un pequeño acotamiento. Digamos que es un carril y medio. Esto también es peligroso porque a veces si tú vas pegado aquí y te van rebasando, pero el que viene hacia abajo también va rebasando. Han pasado muchos accidentes por esto. Y aquí como pueden ver es raya discontinua. Aquí sí nos está indicando que una raya está dando las indicaciones para los dos carriles izquierdo y derecho. Aquí sí está bien porque el que va hacia arriba alcanza a ver y el que viene hacia abajo también alcanza a ver. Pero más aquí arriba, aquí ya empieza la doble raya. El que va hacia arriba ya es raya continua porque no tenemos visibilidad. Aquí adelante como hay una curva puede venir un carro y no lo vemos. Pero el que va hacia abajo sí tiene visibilidad. Como pueden ver es raya discontinua. Entonces el que viene hacia abajo sí puede rebasar más fácil porque puede ver los carros que van hacia arriba. Esto también tiene mucho que ver, por ejemplo aquí en este terreno, que los que van hacia arriba, pues va a ser más difícil rebasar. Porque el motor se va a forzar más. También por eso a veces ponen la raya continua. Una de que no se ve y otra de que es difícil rebasar así. Pero ya hacia abajo, pues como tiene visibilidad y aparte cuando vas rebasando y vas de bajada, el carro acelera mucho más rápido y puedes rebasar rápidamente. Y aquí es un ejemplo que les decía, miren, porque si yo me asomo, miren, ahí ya pasa el carro y me asomo. No veo si viene un carro porque hay una colina. Aquí sí voy de acuerdo en que sea esta raya porque no tengo visibilidad para rebasar. Entonces pues no me arriesgo. Pero aquí sí debería de haber otra línea para el carril izquierdo porque el carro que viene, que sería este que va ahí pasando, o sea el carro del sentido contrario. Él sí tiene visibilidad. Entonces para él debería ser raya discontinua. Y del lado derecho, como yo voy, pues sí estoy de acuerdo con raya continua. Es por eso que les digo que hay carreteras aquí en México que no están bien marcadas. Ahora más adelante, pues aquí ya paso la colina. Aquí aún no tengo visibilidad, pero aquí dando la vuelta ya tengo visibilidad porque alcanzo a ver hasta acá y no viene ningún carro. O sea que todo esto lo puedo ver. Y aún así siguen con raya continua. Esto está mal. Aquí ya de este lado derecho debería ser raya discontinua porque yo sí puedo ver si viene un carro. Los que vienen hacia arriba sí tiene que ser raya continua porque ellos no pueden ver porque acabo de pasar la colina. Pero otra vez, como les digo, pues está mal pintado esto. Entonces aquí como yo veo que no viene carro, pues lo rebaso. Pero esto no debería de hacerse con raya continua. Aquí yo pues ya lo estoy rebasando porque tengo mucha visibilidad y no viene carro. ¿Qué pasa si haces esto y un federal, un sheriff, si están en Estados Unidos o en el país donde ustedes estén, si ustedes rebasan con raya continua, los van a multar porque no está permitido rebasar esto porque pues puede ocasionar un accidente. Entonces si ustedes aquí los ven rebasando en esta raya, los van a multar. Yo lo hago pues porque no viene carro y porque pues no vi ningún federal, ningún sheriff. Por eso es que lo rebaso, pero no hagan esto. Y aquí ahora sí, pues ya viene toda la raya continua porque no tengo visibilidad. Sigue una curva, aquí lo está indicando, pero no se ve si viene un carro. Aquí ya tengo visibilidad, aquí ya debería de empezar la raya discontinua, pero empieza más adelante y todavía tengo visibilidad. Entonces está mal pintado porque yo tengo visibilidad desde antes, pero lo pintaron pues más adelante. Aquí otra vez continua y aquí ya empieza discontinua. Si me asomo, ya puedo rebasar si no viene un carro, pero aquí viene un carro. No sé si lo alcancen a ver, aquí ya está un carro, por eso pues mejor no rebaso porque ya viene un carro. Es raya discontinua, aquí otra vez raya continua, pero debería ser discontinua ya porque si me asomo puedo ver. Aquí viene una camioneta, pero puedo ver la colina aquí arriba, así que puedo rebasar. Y aquí ya empieza otra vez raya discontinua, puedo rebasar. Pero ya cuando llego a la colina es tan mal porque yo ya no veo nada y sigue en raya discontinua. Aquí ya debería ser raya continua, pero la raya continua está aquí más arriba. Y miren ahí viene una camioneta. Aquí pues si está mal pintado otra vez. Aquí empieza raya continua. Me asomo para ver y pues no tengo visibilidad, no se ve nada. Aquí si está bien, raya continua para mi carril. Ya más adelante empieza la raya discontinua. Aquí si me asomo, ya puedo ver, pero sigue raya continua. Aquí si está mal porque yo ya tengo visibilidad hasta acá adelante. Aquí veo un carro que viene saliendo de esta colina. Y aquí apenas empieza la raya discontinua. Y pues ya viene aquí. Él también está bien que sea raya discontinua porque él también tiene visibilidad. Aquí si esta raya aplica para los dos carriles, izquierdo y derecho. Bueno, aquí voy manejando en el trailer para que vean cuando es doble línea. Que como ya les comenté, a mí me gusta mejor así porque nos indica muy bien. Esto de aquí de en medio que ven y lo de la orilla es lo que le llaman banda de alerta. Por si cuando te quedas dormido te sales, esto te despierta. O también si te pasas de carril con las de en medio pues te despiertas. Aquí sigue raya continua y aquí ya se hacen las dos. Porque de la derecha yo ya no veo. De la izquierda sí, por eso de la izquierda es discontinua y derecha continua. Otra vez aquí ya se hace a raya continua. Y otra vez viene, pero ahora al revés. Yo sí tengo discontinua y el de la izquierda continua. Otra vez se vuelve a hacer una de que es discontinua toda. Los dos tenemos visibilidad. Aquí ya adelante ya no puedo ver. Entonces se va a hacer continua para mí y discontinua para el de la izquierda. Y aquí ya empieza continua del lado derecho y discontinua para el de la izquierda. Bueno, espero que les sirva este video para esas personas que no sabían cómo funcionaba esto. Porque hay muchas personas que no saben por qué no salen a carretera. Solamente manejan en la ciudad. Pero si algún día salen a carretera, así va a estar la carretera marcada. Si les interesa cómo manejar carro estándar o cómo manejar este camión, este trailer de 18 velocidades. Aquí abajo les voy a dejar los videos para que los vean. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.